¿Estás bien? Cancelado. Nuestra investigación destapó el contrato que le dio la senadora Evelyn Vásquez a la empresa de su padrino de bodas y en la que trabaja su esposo. Pero el que tiene padrino se bautiza. Ahora descubrimos que la senadora también le dio contrato a su madrina de bodas. Esta noche revelamos nuestra investigación. Con bombos y platillos, el gobierno celebró el contrato de una empresa para vender por internet los boletos para las lanchas de Vieques y Culebra. Pero ¿sabía usted que el gobierno ya tenía bajo contrato a otra empresa para hacer lo mismo? ¿Cuánto nos cuesta esta duplicidad de contratos y servicios? La muerte de un abogado en un condominio de Miramar sigue siendo un misterio. El 21 de septiembre del 2018, el cuerpo fallecido del licenciado Carlos Cotto fue encontrado aquí en esta área, frente a este edificio en Miramar. Todavía al día de hoy, Ciencias Forenses no tiene una causa de muerte. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. En la madrugada del 21 de septiembre del año pasado, una madre que está aquí con nosotros esta noche, recibía una noticia desgarradora. Uno de sus hijos había muerto y hoy día esa madre viene aquí porque todavía no hay ni siquiera una causa oficial de por qué murió. ¿Cómo y de qué murió su hijo? Ella está con nosotros esta noche. Además está el resto de la familia. Es la madre del licenciado Carlos Cotto Cartagena, cuyo cadáver fue encontrado frente a un condominio en Miramar. Precisamente fuimos al condominio donde nos encontramos con el hermano del abogado. El 21 de septiembre del 2018, el cuerpo fallecido del licenciado Carlos Cotto fue encontrado en esta área, frente a un edificio en Miramar. El cuerpo de Cotto Cartagena apareció descalzo y sin camisa a las 3 y 30 de esta madrugada. La herida parece ser de arma blanca. Cotto Cartagena sirvió como testigo del Ministerio Público en el juicio estatal por el asesinato de Adam Joel Afghan. Todavía el día de hoy, Ciencias Forenses no tiene una causa de muerte. Sí, al principio se dilucido en la prensa que mi hermano trató de escalar el edificio para lograr acceso al apartamento donde él estaba pernoctando y pues entonces eso resultó en una caída accidental. Según la data de la escena y la lógica, pues es ridícula. Hubo una teoría originalmente de que el licenciado Cotto, que fue encontrado su cuerpo en esta área, cayó de la azotea de este edificio. Pero tratando de entrar a un apartamento que está en el lado de acá. O sea que él estaba tratando de entrar a un apartamento acá y se repaló y cayó. Acá. Exactamente lo que sucedió ahí, yo no te sabría decir, pero yo sí te puedo decir que no fue un accidente lo que ocurrió. O sea, ahí ocurrió algo con mi hermano y las personas que estaban con él esa noche saben más de lo que ellos hasta ahora han compartido con las autoridades. Empezando por Vivian, que era la mejor amiga de mi hermano, desde el primer momento ella negó acceso a las autoridades al apartamento. Y si tú llegas a un lugar y tú no has subido al apartamento, encontraste a tu mejor amigo muerto en la entrada al frente. Tú no tienes conocimiento de qué sucedió porque tú no has subido arriba. Es que es lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a evitar que las autoridades puedan entrar a ver si hay alguna señal de lo que ocurrió ahí? O quizás había una de las personas responsables por lo que sucedió ahí, porque ella no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo se va a negar a que entren a investigar? ¿En qué estatus está ahora mismo la investigación de la policía? La investigación está abierta, pero a mi haber está parada, porque ninguna de las pruebas oficiales de Forense ha llegado. O sea, el agente investigador se ha concentrado en averiguar la vida personal de mi hermano, su vida íntima y ha dado por hecho un montón de cosas. No ha investigado bien a las personas que estaban ahí ese día con mi hermano. No tiene el apoyo de Forense con la prueba final documentada. Ni siquiera el informe de autor se ha llegado, algo tan básico como eso. ¿No saben todavía qué fue la causa de muerte de tu hermano? No tienen causa de muerte ahora mismo. Intentamos obtener una reacción del Departamento de Justicia y esto fue lo que nos dijeron en las expresiones que enviaron por escrito. Fiscales del Departamento de Justicia, el negociado de la policía y el negociado de ciencias forenses continúan investigando este caso, realizando y gestionando varias pruebas que están pendientes. Nos hemos reunido con los familiares, conocemos sus preocupaciones y continuamos evaluando todos los ángulos y haciendo las gestiones que sean necesarias para tener claros los hechos en este caso. Seguimos contigo, Jay. Bueno, John Paul, muchas gracias. Esta noche, además de los familiares con quienes vamos a hablar ahora, en cuestión de unos minutos van a haber unos expertos forenses y vamos a ver la escena, más o menos, y lo que pudieran hacer en una recreación de escena, todo lo cual pudiera lograr dar luz de lo que aparenta haber sido un asesinato por la evidencia que se ha visto posteriormente. Hay gente que dice que no fue un asesinato, hay gente que dice que fue un accidente, hay gente que dice que es un suicidio. Y se ha publicado todo este tipo de información, ha habido una plétora de información en la prensa, y por eso hemos querido darle seguimiento a este caso. Incluso nosotros quisiéramos, obviamente, que se sepa que esta familia quiere aportar, ayudar al Departamento de Justicia, a la Fiscalía y a la Policía. Si hay que comprar maniquí, se traen los maniquís para hacer las pruebas, ellos están dispuestos a aportar, a ayudar con nosotros esta noche. La licenciada Marínez Cartagena Colón, que, by the way, fue juez, conoce el sistema de justicia, y también José Coto Cartagena, hermano, como ustedes saben, del licenciado Coto Cartagena. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Diego. Al contrario, gracias a ustedes por... Yo sé que revivir esto es terrible, yo no me puedo imaginar, y que todavía no hayan recibido ni siquiera una causa de muerte. Ustedes han dicho que están dispuestos a aportar económicamente, a comprar los maniquí, porque supuestamente hace falta unos maniquí para hacer unas pruebas de recreación de escena. Cuando el Departamento de Justicia a ustedes le dicen eso, o sea, yo esperaría que me digan, de verdad, pues vamos para encima. O sea, ¿cuál es la respuesta de justicia? Bueno, pues la respuesta de justicia es negativa, a que nosotros aportemos y compremos los maniquí, porque ellos dicen que eso va en contra del proceso que ellos usualmente siguen. Pero ellos podrían escoger los maniquí que ellos quieran y solamente ustedes estarían dispuestos a aportar lo que cuesten, ¿no? Sí, ellos podrían identificar el suplidor y no solo simplemente hacer una donación al Departamento y posteriormente eso sería un beneficio para el mismo Departamento porque podrían usarlo para otros casos que sean necesarios. Decime, permite. Sí, pues... Déjame aclarar, como tú habías mencionado, de la forma en que yo me enteré que ocurrieron que mi hijo falleció. Es bien significativo porque demuestra la falta de profesionalismo, de capacidad o de interés del Estado en esclarecer una muerte. Yo no me entero porque a mí me llama ningún funcionario del Estado. Yo me entero precisamente por un adelanto noticioso de Telemundo en mi celular que encuentran cadáver de hombres en Miramar. Yo estoy durmiendo y tengo esa alerta y esa alarma. O sea, me levanto y me causa preocupación porque yo sé que Carlos Telemundo era mal. Y cuando, bueno, pues el evento es que no lo consigue eventualmente, pues hablo con José Pablo y llego a ese lugar. Pero esa escena estaba controlada totalmente por los abogados y fiscales que llegaron allí. Perdón, en verdad, yo sé que usted fue juez. Así que no estamos hablando con alguien que no sabe de cómo funciona una escena del crimen. ¿Por qué usted piensa que esta escena del crimen no se trabajó bien? Porque quien controla la escena fueron los abogados amigos de mi hijo que estaban con él y fiscales federales que estaban con él y no fue la policía, ni siquiera los fiscales. O sea, que posibles sospechosos estaban controlando la escena, lo que usted está diciendo. Bueno, quien alegadamente encuentra... Potenciales personas de interés, potenciales testigos. Quien alegadamente encuentra el cadáver es el fiscal Luis López. Ok. Que todavía está trabajando, está viendo casos a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y a todas estas, ¿ustedes descartan el que él se haya caído por un accidente? Porque una de las teorías era de que él se le quedaron las llaves dentro de la casa y que estaba tratando de entrar. Y ya mismo vamos a ver, ya mismito, vamos a ver cómo es la escena específica y por qué ellos están descartando que se hace una razón. No, eso lo descarto la propia Vivian en una entrevista con la fiscal. La licenciada Vivian Marrero, que trabaja en la oficina del Defensor Público Federal, abogada, que es la dueña del apartamento, le dice la fiscal, Zayda Quiñones, que quien le dijo a ella que fue un accidente fue su jefe, Erick Buck, y el licenciado Giovanni Canino, porque ella originalmente le comunica a sus amigos, mataron a Carlos, mataron a Carlos, y la fiscal le pregunta, pero ¿por qué ahora tú dices que se cayó? Hay que hacer una salvedad bien importante en esto, y yo sé que esto es súper sensible, y disculpen quizás por lo cruel, pero el día después, el día después de que él aparece muerto, aparentemente asesinado, el día después, él le correspondía a ser testigo, en un caso federal que es el famoso caso de la viuda negra. Así que estamos hablando de un caso bien particular, con muchísimos ribetes públicos, y de repente aparece muerto, justo el mismo día que le correspondería a ser testigo, en un caso federal bien cuestionable, y obviamente pues eso crea unas suspicacias adicionales, a la familia y a todos en Puerto Rico, a todos nos causó una suspicacia como que, güey, espérate, o sea, este joven iba a ser testigo el día después, excitado por la defensa, y de repente... Y tú has escuchado a los federales, ¿qué han hecho los federales en este caso? Carlos era un testigo del pueblo de Puerto Rico en un caso estatal. Los federales se movieron y vinieron al tribunal estatal a decir, no fue Jonathan quien mató a este muchacho, fue esta persona que yo tengo aquí. Y el tribunal de Puerto Rico, un domingo a las 4 de la tarde, archivó un caso que se había visto por jurado. Ahí ellos tenían interés. Ahora, matan a mi hijo, que puede declarar, va a ir a reiterar... Un segundo, porque no creo que la gente sepa del todo del caso. Recuerden que el caso de la viuda negra, primero, tuvo un sospechoso que fue encontrado culpable por un jurado. Carlos fue un testigo instrumental, muy importante para decir que fue Jonathan el joven que mató a el canadiense. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que resulta que, obviamente, la viuda negra dice, bueno, si ya un jurado encontró que fue culpable Jonathan, como me quieren echar la culpa a mí, lo que está diciendo la ex juez es, básicamente, hey, aquí había un testigo que había dicho, mi hijo era testigo en el caso, que retaba la teoría de la Fiscalía Federal, y de repente aparece muerto. Y la Fiscalía Federal no hace nada, a pesar de que nosotros requerimos que intervinieran en el caso. ¿Es cierto que se encontró sangre dentro de una de las casas y, por tanto, ustedes descartan la posibilidad de que él se haya tirado? En el acceso al apartamento de Vivian se encontraron unas manchas de sangre y en una de esas manchas de sangre hay un material genético que pertenece a otra persona que no es mi hermana, que en el Carlos. O sea que hay más sangre allí. Sí. Más dentro del apartamento como tal hay algunas manchas de las cuales no se pudo recuperar material genético. Entonces, al ver el esfuerzo que se hizo allí por retrasar el acceso de las autoridades a la escena, pues nos lleva a pensar que el apartamento lo limpiaron porque allí no había ni siquiera basura. De hecho, había una manguera y había agua, como que allí habían pegado una manguera. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a intentar ir a la escena específica a través de un tipo de recreación de escena ya mismo para que ustedes vean como una patóloga que tenemos con nosotros, una patóloga forense y también una persona que se dedica a recrear escenas. Ellos nos van a mostrar con fotos y video lo que se puede hacer en este caso si el Departamento de Justicia lo permite. Luego de la pausa ellos nos van a decir cómo trabajan para esclarecer este tipo de casos como el del fenecido licenciado Coto Cartagena. Aquí llamo a la drogada del 21 de septiembre, regreso con ellos. Pero antes vayan a telemundopr.com y díganme su opinión. ¿Cree usted que Daí Bernier debe regresar y postularse? Como dice la encuesta del Nuevo Día de Hoy, que si él regresa, wow, la cosa cambia en política. ¿Debe o no debe regresar? ¿Debe quedarse tranquilito o no? Sí o no, vayan a telemundopr.com. Más adelante, información sobre ese asunto. El forense, profesor Edgar Tirado, que reconstruye escena. Y vamos a ir a lo que pasó, doctora. Gracias por estar con nosotros. También gracias, Tirado, por estar con nosotros. Sabemos que el tiempo es relativamente poco, pero yo quiero entender algo. Se había dicho que había una posibilidad de que él estuviera tratando de entrar, este joven, Carlos Coto Cartagena, estuviera tratando de entrar a su cuarto. Me gustaría que me dijera, ¿dónde es específicamente el cuarto donde se estaba pudiendo quedar? Aquí. Ok, había aquí, ¿verdad? Y entonces, donde se hubiera habido algún tipo de tratar de entrar desde acá, que fue lo que se había dicho en un momento, porque estaba tratando de entrar por la ventana, ¿dónde fue que se encontró el cuerpo? Se encontró aquí, en esta área de la acera abajo. Aquí. Está bien abajo, correcto. O sea, que estamos hablando de que... En lo que sería esta línea bajando. O sea, que hubiera sido, si se hubiera lanzado al vacío, hubiera tenido que ser por esta línea y no por esta línea. O sea, hay una falla de bastantes pies entre uno y el otro. Sí, correcto. Ok. Obviamente, nosotros no estamos identificando el lugar ni nada por el estilo, pero quiero que quede claro que sí sabemos y fuimos a sacar fotos, ¿verdad? Y ustedes también tienen fotos y hay fotos también disponibles del condominio. O sea, que no es compatible el lugar de la caída con que él se cayera tratando de entrar porque se le habían quedado las llaves dentro y trataba de entrar desde el techo. No, no es compatible porque el ángulo de caída de la dirección una vez que tú te empiezas a caer, va a caer en línea recta. Ok. A menos que una fuerza te cambie la dirección. Doctora, se dice que se encontró sangre de diversas personas dentro de unos cuartos, dentro de unos apartamentos. ¿Eso descartaría entonces el móvil de que fue que estaba tratando de entrar por el techo porque se le quedaron, ¿verdad?, las llaves dentro? Sí, probablemente. Lo que ocurre es que no tenemos esa evidencia. ¿Y por qué no tenemos esa evidencia? No se nos ha entregado esa evidencia. Las veces que hemos tratado de hablar con el Instituto de Ciencias Forense nos han dicho que todavía esas pruebas no están listas. Perdóneme, ustedes han sido contratados por la familia. Por la familia. Para poder ayudar a esclarecer esto en una investigación privada. Y no le han... O sea, ustedes están... Perdóneme, gente, estamos hablando de profesionales de primer nivel que han sido contratados en múltiples ocasiones para este tipo de cosas. Una persona que dirigió el Instituto de Ciencias Forense y, pues, están tratando de conseguir qué fue lo que pasó. Ok. Así que la teoría de que se lanzó porque... o que se cayó tratando de entrar para buscar las llaves queda descartada porque o eso, o, ¿verdad?, o fue que tuvo un cálculo muy erróneo de cuál era el apartamento. La sangre que estaba dentro del apartamento también, obviamente, es una... Entonces... No tenemos todavía los resultados oficiales. No lo tenemos. Es una evidencia importantísima. Correcto. Que algo importante, porque, obviamente, yo no soy experto en estos temas, ¿hay algo importante que debería yo preguntarles a ustedes ahora mismo para que el pueblo sepa específicamente cuáles son las dudas? Bueno, de parte de nosotros, realmente, es una reconstrucción. El recontrutor necesita toda la información disponible. Mientras más información tengamos, pues, más rápido podemos llegar a una conclusión. ¿Usted pudiera comprar unos maniquís y hacer una escena para más o menos comprender cómo alguien llegó hasta acá? Y disculpen, ¿verdad? Discúlpenme un segundo, para yo poder entender la escena bien. Me gustaría ver, ¿cómo es... Disculpen ustedes, que quiero conseguir específicamente esta foto. Si él se lanzó desde aquí o se lanzó desde acá. Sería, según la ubicación del cuerpo, sería desde aquí. O sea, si él se hubiera lanzado desde aquí y hubiera... ¿Cómo llegó entonces acá, a la acera? Estamos hablando de un escenario bastante distante. Bueno, ahí lo encuentran pegado... Aquí en esta área hay un muro. O sea, que se encuentra pegado al muro en la acera. Ok. Yo quiero que ustedes vean esta gráfica de lo que él puede hacer. Tirado, puede hacer esto. Pónmela, señor director. Eso que usted está viendo ahí es una recreación de escena. Eso es una recreación de escena de un accidente de tránsito en los Estados Unidos que cuando le dan la información y está disponible de la información, ellos pueden hacer básicamente ese tipo de escena. Señor director, ponme, por favor, no sé quién, cuál de los camarógrafos, compañeros, puede poner esta escena acá abajo. La escena acá abajo. Para que la gente lo vea. Es una escena... Sácame el CG, por favor, señor director. Gracias. Esa es una escena real, real, que ustedes están viendo de lo que ellos pueden hacer en una computadora y básicamente ustedes recrean una escena tal cual pasó. Y pueden sacar los cálculos de distancia y todo. Esa es una digitalización completa en tres dimensiones de una escena real. Esas son fotos de los vehículos. Aquí podemos ver una persona que estaba caminando, los curiosos, viendo el accidente, que estaban al momento que ocurrió ese accidente. Ok, perdóneme, señor director, pónmelo ahora desde arriba, señor director, desde arriba ahora, desde allá de ustedes allá arriba. Les hago este escenario, señor director, porque me gustaría que ustedes vieran otra posibilidad. O sea, ustedes bien pueden hacer este tipo de escenario. Vean esto. Ahora, señor director, pónmelo acá. Gracias, señor director. Doctor, este escenario es un accidente de tránsito de nuevo. Esta información, y de nuevo, estamos trayendo casos de Estados Unidos porque este es el nivel de tecnología que usted tiene disponible para poder recrear una escena. Ese es el mismo accidente. La ventaja es que aquí ya entonces tenemos Google Maps, podemos crear una recreación, una animación de cómo ocurrió y validar con la información que ya tenemos. Pero depende de la información que se obtenga en la escena. Ok, pregunta de nuevo. Si ustedes le dan la información, ustedes pueden saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Correcto. Mientras más información tenga, aún mejor. Doctora, ¿cuán real es esclarecer este caso si Ciencias Forenses le dan información a ustedes y ustedes ayuden entonces a cumplir? Pues yo entiendo que estaríamos más cerca de la verdad que lo que estamos ahora. Hace un momento tú hablabas que no se sabía todavía la causa de la muerte. En el caso nuestro nosotros sabemos la causa de la muerte que fue un severo trauma corporal. Ahora, lo que nosotros no sabemos es la manera de la muerte. Si esto es un accidente, si esto es un asesinato, o un homicidio, mejor dicho, no sabemos nada. ¿Usted con ver el cuerpo pudiera saber bastante si... Yo vi el cuerpo. Ah, ok. Pero me faltan una serie de informaciones que son muy importantes. Solo los equipos de Forenses han hecho ese tipo de investigación. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente, pues yo necesito unos laboratorios, quiero saber los niveles de lípido, de azúcar, etcétera, para hacer un diagnóstico. Aquí nosotros no tenemos ninguna prueba de las que se hicieron o se están haciendo en Forens. Doctora, y tirado, usted nos dirá, esto que están viendo de nuevo es el edificio. Este edificio que no estamos identificando en Miramar, este edificio aparenta ser, o sea, si él se hubiera lanzado, si fuera, o se cayó, o lo lanzaron desde aquí, pudiera caer en la zona donde él queda, doctora, según sus cálculos tirados, según sus cálculos, pudiera realmente quedar en esa zona. De lo que yo pude probar, de mi parte, de lo que yo pude ver inicialmente, sí es posible porque hay una serie de golpes que la doctora Trabajo que nos indican que él no solo fue el golpe de la caída, sino que hubo golpes entre medio, en el trayecto, y esos golpes pueden representar haber chocado con este techo o con este pequeño alero que casi al comienzo, prácticamente en el sexto piso, entre sexto y séptimo piso. Y pudiéramos saber, entonces, si fue un suicidio o un asesinato en ese tipo de investigación, en esa recreación de escena. Mientras más información, podríamos llegar a una conclusión. Mientras no la tengamos, sigue siendo una muerte sospechosa. Que básicamente lo que ustedes nos están diciendo es que si las autoridades le ofrecen a ustedes la información, ustedes probablemente pueden ayudar en este proceso a que esta familia tenga la verdad, sepa la verdad. Sí, yo no dudo que nos la tendrán que ofrecer en algún momento, porque la autopsia es algo público. Pero en este momento, pues, hasta la comunicación con nosotros ha sido que todavía no se han completado. Y le pregunté, ¿y los maniquí? Porque yo tengo entendido que usted es un experto en este asunto de coger unos maniquí y utilizarlo, pues usted es profesor universitario, o sea, usted da clases de este tema y usted tiene maniquí en la universidad donde usted da clases. O sea, que bien pudiera usted darle los maniquí, donarlos a forense y hacer las pruebas. La universidad tiene sus maniquí para uso de ellos, pero sí, tenemos los contactos ¿Cuál sería la prueba de los maniquí? ¿Qué es la sensibilidad que podamos tener? ¿Cuál sería la prueba de los maniquí que sea real? Bueno, una prueba de un maniquí real sería una prueba análoga. En vez de coger un programa de computador y empezar a entrar en posibles escenarios, pues, literalmente, se tira el maniquí en diferentes situaciones y se trata de repetir. Vamos a ver hasta qué momento se repite en la posición en que se encontró. que tendría un maniquí aquí y ustedes harían un lanzamiento para entonces ver cuál sería el comportamiento de un ser humano en circular circunstancias. Correcto. Habría que hacer múltiples lanzamientos para poder replicar una condición, pero ciertamente... ¿Cuál probable es, y perdóneme, doctora, ¿cuál probable es que eso nos lleve a un escenario real? Porque, ¿verdad? Digo esto porque quizás, para que la gente que nos está viendo sepa que esta familia merece esta información. El maniquí se compra con la estatura y el peso de la persona. O sea, que es básicamente un escenario real. Nosotros hemos trabajado en muchas ocasiones juntos y él es el experto en ese sentido, pero eso nos ayuda a nosotros a poder esclarecer. Mi trabajo es en conjunto. O sea, mi trabajo no es solo yo. O sea, yo tengo que utilizar la evidencia de todos los expertos que trabajaron, interpretarla y llegar entonces a una conclusión en la escena. Gracias. Yo les pido de favor que estén disponibles porque a nosotros nos interesa darle seguimiento a este caso. Francamente, esta familia se lo merece y el pueblo también. Nosotros merecemos saber si aquí hubo un asesinato, si aquí hubo, qué hubo, qué fue lo que pasó y por qué se niega tanta información. Las mangueras, la sangre que se apareció en otros lados, etcétera. Gracias, doctora, gracias, profesor. Esperamos poder ayudar. Por favor. Gracias a la familia que sé que revivir esto tiene que estar terrible. Bueno, más adelante, gente, cuando regresemos, no solo contrató a su padrino de bodas, perdón, sino que esta senadora también contrató a otra persona más muy cercana a ella y en esa boda parece que había para repartir contratos. Cuando regrese, hablamos de los contratos que se han repartido y además encontramos que el gobierno mandó a realizar ventas de boletos de vieques y culebra sin saber que ya había, o sea, el gobierno había comprado otra aplicación y compró otra más ahora para el servicio de vieques y culebra. Hablamos de eso cuando regresemos, pero antes vaya a telemundopr.com y dime si crees que David Bernier debe postularse otra vez a la gobernación. ¿Debe postularse? Sí, debe postularse, mejor candidato. No, que se quede tranquilo con su familia, va a estar corriendo otra vez. Vayan a telemundopr.com lo que me contesten ustedes se lo enviaremos a David Bernier esta noche para que sepa la opinión de ustedes. Pero antes, cuando los ataques cibernéticos hace unas semanas el gobierno con éxito, entre comillas, supuestamente éxito, un servicio lo inauguró para comprar por internet los boletos de las lanchas a sabieques y culebra. Nosotros descubrimos que este servicio se supone que existiera mmm, se hizo una aplicación en el 2012, se pagó pero no se usó y ahora estamos pagando por... Vean esto. Que no sabía nada, que no tenía información al respecto pero que la iba a conseguir. Prácticamente esas fueron las respuestas del director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción Omar Marrero a varias de nuestras preguntas sobre diversas situaciones en la Autoridad de Transporte Marítimo. Ciertamente existe una directora de la agencia sin embargo no se nos permitió que fuera entrevistada. ¿Por qué se le contacta a ustedes y no a la directora de ATM? Bueno, la realidad es que por un pasado ya de 12, 18 meses nos habíamos estado trabajando en colaboración con la Autoridad de Transporte Marítimo así que de una manera u otra pues sabemos cuáles son los retos operacionales, los retos financieros que afrenta la autoridad y la necesidad por la cual atraviesa la entidad. Entre nuestros cuestionamientos se encontraba el hallazgo de lo que aparenta ser una aplicación creada en el 2012 para la compra y venta de boletos a Vieques, Culebra y Fajardo en donde hasta hace poco era el terminal de lanchas. Sin embargo, hace algunos días el gobierno advino en conocimiento de su existencia por nosotros. ¿Qué ocurrió con esa aplicación? Pues la realidad es que no tengo información en cuanto a esa aplicación si te refieres ¿se te trata de una boletería electrónica? Doorway. Pues la realidad es que no te sabría decir. En una búsqueda a través de Google pudimos observar cómo era la aplicación Doorway ATM, las opciones para descargarla y hasta un breve resumen de su uso. Pero lo más alarmante es que se nos confirmó que pasadas administraciones alegadamente no pagaron para la creación de la aplicación ni existía un acuerdo. Es decir, el gobierno tuvo en sus manos el diseño de un app que no le costó nada al país y que estaba disponible para su uso según ex directores de ATM consultados fuera de cámara quienes también aseguraron que no se había implementado por falta de embarcaciones. The Phoenix Company con oficinas en Guaynabo fue la empresa que según se nos informó tuvo la encomienda para crearla. Según contratos adquiridos por medio de la oficina del contralor durante años la empresa ha tenido acuerdos con ATM para el mantenimiento del sistema Doorway que hasta permitía conectar la aplicación en donde los ciudadanos iban a adquirir su boleto con el mismo software que actualmente está en las boleterías pero al parecer por falta de conocimiento se invirtió en una página web nueva que fue lanzada tan reciente como en el mes de abril y el paso de Porferri.com es un paso en la dirección correcta Porferri.com es una página web creada por la compañía TixBuy el proyecto piloto hasta ahora le ha costado al país poco más de 92 mil dólares por un periodo de tres meses esta cifra va incrementando dependiendo de la venta de boletos pero por qué nunca se indagó sobre la aplicación ya existente aún hay respuestas que quedan en el aire Profesora Doctora y Profesora Universidad Puerto Rico de Mayagüez Auri Curvelo que es consultora de tecnología y ciberseguridad de Digetec y además Tatiana Ortiz Ramírez nuestra investigadora bueno Tatiana en síntesis para preguntarle a la profesora nunca supimos cuánto dinero costó esta aplicación dentro de los contratos lo que pudimos observar es que no hay un acuerdo y ellos establecen esta administración que no se pagó sin embargo ex directores de ATM aseguran que en efecto se pagó por esta aplicación y que estuvo disponible para su uso desde el 2012 desde el 2012 o sea que estuvimos 7 años sin beneficiarnos de una aplicación por la cual el pueblo de Puerto Rico pagó y se gastó dinero correcto doctora Curvelo usted hace aplicaciones correcto debo full disclosure ella hizo una aplicación para mí así que me consta que hace aplicaciones y bien hecha gracias ok doctora más o menos cuánto dinero cuesta hacer una aplicación como esta bueno todo depende de los requisitos pero nosotros podemos tener aplicaciones que van desde los mínimos 5 mil dólares hasta aplicaciones que te pueden costar 50, 100 mil dólares depende de los usos la cantidad de usuarios el tipo de funciones que tú quieras con cada una de ellas o sea que los precios pueden variar ok y pregunta lo lógico hubiera sido que en cuanto a tecnología se haga un inventario antes de ir y comprar otra se haga un inventario de qué cosas yo tengo que a lo mejor puedo ya usar y no gastar tanto porque ya gastamos ese dinero correcto en un escenario real en un escenario práctico las buenas prácticas es que cuando tú estás en IT en tecnologías de información lo primero que tú haces es hacer un inventario de los activos que tienes incluyendo los software y una vez tú haces el inventario pues tú dices mira tengo una aplicación disponible vamos a ver si la vigencia de la misma me permite llevarla a un mayor desarrollo y si no me permite llevarla a un mayor desarrollo entra en un proceso que es decomisar la aplicación para entonces con lo que ya eliminamos creamos una nueva pero esto de que de momento tengo una segunda aplicación y no sabía que tenía una primera pues denota un poco de que no se hizo la diligencia necesaria para investigar sobre la disposición de la misma y otro dato bien importante es que ahora mismo la boletería de ATM tiene este sistema doorway o sea que esta aplicación iba a ir conectada con este sistema que fue algo que convence con Audi si nosotros estuvimos viendo que inicialmente la aplicación móvil iba a conectarse con el sistema web que comunicaba ya o que manejaba el tipo de boletos por lo tanto esa aplicación si existió estuvo un tiempo disponible que lo verificamos en las distintas páginas o servicios por ejemplo de Android y de IOS de Apple estuvo disponible sin embargo parece que las descargas fueron muy pocas o mínimas o ninguna o sea que simplemente se hizo se pagó pero se hizo se pagó se publicó y no se le dio el uso que se debió haber dado ay Vilén muchas gracias profesora gracias Tatino Ortiz Ramírez vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com descubrimos antes de eso por si acaso vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com pero también descubrimos que la senadora no solo tenía que bajar un contrato al padrino de bodas donde la empresa que trabaja a su esposo sino que también había otros asuntos ahora sí en la encuesta en telemundopr.com díganle a David Bernier que ustedes creen que él debe hacer regresamos esta noche tenemos un ángulo adicional en la investigación sobre los contratos dados por la senadora Evelyn Vásquez la compañera María Coyazo Cañizares pasó contigo ya en la semana pasada hablábamos sobre el contrato que tenía en la oficina de la senadora Evelyn Vásquez el que había sido su padrino de bodas hoy descubrimos que la madrina de bodas también tiene contratos con la legisladora veamos quién es luego de que nuestra investigación revelara que la senadora Evelyn Vásquez había otorgado miles de dólares en contratos a la corporación de su padrino de bodas Efraín Acevedo en la cual presta servicios su esposo Peter Müller el único contrato que aún tenía vigencia fue cancelado al día siguiente el miércoles primero de mayo el secretario de administración del senado envió una carta a Efraín Acevedo de PAH Consulting dando por terminada la relación contractual a partir del 10 de mayo sin embargo en el documento no se detallan las razones para la cancelación aunque Efraín Acevedo quedó en concedernos una entrevista nunca cumplió su palabra en su programa de radio en una estación de Isabela lejos de aclarar el mar de dudas en torno a los contratos de PAH Consulting con Evelyn Vásquez y la comisión que la senadora preside Acevedo puso nuevas preguntas sobre la mesa la sorpresa suya yo no soy empleado de la senadora Evelyn Vásquez yo soy a mí tengo un contrato de asesoría directamente a la presidencia del senado para que usted lo sepa todos los contratos de su corporación con el senado exponen que son para brindar servicios en la oficina de Evelyn Vásquez o de la comisión de asuntos del consumidor presidida por la misma senadora ninguno indica que estará asesorando al presidente del senado Tomás Rivera Schatz la cancelación de un contrato sin siquiera exponer las razones ni exigir la devolución de los fondos públicos que pudieran haber sido desembolsados inapropiadamente no responde la larga lista de interrogantes alrededor del caso mientras la senadora Evelyn Vásquez sigue sin concedernos una entrevista acerca de la contratación nosotros seguimos investigando descubrimos que la senadora no solo contrata a su padrino de bodas sino también a su madrina de bodas la ex secretaria de la familia Janice Irizarry ha cobrado más de 134 mil dólares en los últimos dos años por servicios de asesoría en la oficina de Evelyn Vásquez y de la comisión que la senadora preside los contratos de Irizarry son jugosos en apenas cuatro meses la asesora legislativa cobra 25 mil 500 dólares más que el salario promedio anual de los puertorriqueños de hecho uno de los contratos fue de 10 mil dólares por 17 días de consultoría además de prestar sus servicios en el senado Irizarry es asesora del municipio de Aguadilla en asuntos de bienestar social al mismo tiempo ha lanzado de lleno su campaña a la alcaldía de ese municipio en el 2020 lo dijimos la semana pasada y lo voy a repetir esta noche hemos hecho múltiples intentos por entrevistar a cada una de las personas que hemos mencionado y hasta ahora ninguno ha estado disponible como es costumbre de esta investigadora esta es mi libreta de anotaciones aquí están todas las fechas y las horas en las que hemos hecho gestiones y hemos hecho llamadas para conseguir las entrevistas y las reacciones de estas personas sin embargo hoy la senadora Evelyn Vázquez reaccionó a esta investigación al ser abordada por periodistas durante una vista legislativa en Mayagüez vamos a escuchar lo que dijo la situación de su contrato con información que se dio la semana pasada incluso se canceló el contrato a través de la oficina del senado queremos saber su reacción a esa información es que yo no tengo que ver nada con las contrataciones que la haga o sea yo yo no puedo entrar en las contrataciones que haga una compañía u otra Evelyn Vázquez la senadora Evelyn Vázquez no tiene que ver nada con eso él tendría que dar explicaciones eso le corresponde a él al señor Efraín Acevedo darle explicaciones sobre eso yo no puedo dar explicaciones sobre su compañía porque a mí no me corresponde pero la compañía usted como senadora sí contrató a esta compañía que pertenece al señor Acevedo y que alegadamente trabaja a su esposo usted no tiene conocimiento de que trabaja a su esposo o no trabaja es que yo no yo no tengo yo no puedo dar información de una compañía que yo desconozco yo desconozco cuáles son las funciones que hace él como compañía o sea a mí no me consta para yo entrar en esos detalles pero su esposo no trabaja para esa compañía bueno yo no puedo entrar en esos detalles que yo desconozco tienen que preguntárselos a él usted no tiene conocimiento del trabajo que está haciendo su esposo o esa compañía bueno es que yo cualquier información que quieran saber sobre esa compañía le corresponde al presidente de la compañía hacerlo no me corresponde a mí ya no trabaja con el senado de Puerto Rico así que que le hagan las preguntas que le correspondan hacer verdad ustedes deben de tener formas de conseguir al señor Efraín Acevedo pregúntelo a él pero me pregunté senadora su esposo en este caso el señor Miller hizo algún tipo de gestión para su administración para su oficina como senadora como representante de esa compañía no no nunca mi trabajo legislativo nada tiene que ver con funciones que pueda hacer el señor Pito Millones con ninguno o sea yo si información de que él esté haciendo funciones con esa corporación tiene que preguntarse a la corporación pero en mi carácter personal el señor Pito Millones no trabaja para mi oficina ni es contratado por mi oficina no ha sido contratado ni ha hecho ningún tipo de gestión a favor de la no no trabaja para mi oficina eso tiene que dar meridianamente claro pero tampoco yo no voy a entonces que caso no hubo de suspender los contratos exacto eso le corresponde al presidente del senado porque yo no cancelo eso ¿qué le parece entonces el hecho de que hayan cancelado ese contrato del senado pues mira me parece que el presidente del senado ha hecho lo correcto porque cuando hay rumores de cualquier cosa es mejor cancelar investigar y poder dar la información correcta para poder disipar cualquier tipo de duda me parece que eso es lo correcto las cosas como dicen por ahí el toro se coge por los cuernos la senadora muy bien dice que algunas de estas preguntas tienen que ser respondidas por el señor Efraín Acevedo eso es precisamente lo que hemos estado intentando hacer y reiteramos nuestra solicitud de entrevista al señor Acevedo y a la senadora Evelyn Vázquez también paso contigo Jay bueno excelente investigación Valeria quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y dime si crees que David Bernier debe postularse otra vez a la gobernación si o no que tu crees ve a telemundopr.com dime tu opinión y la respuesta de la mayoría es no que David Bernier no corra para la gobernación que se quede tranquilo con su familia 54% 46% está bastante parejo pero sigue siendo la mayoría que no lo próximo suje y la mera en su segundo día y voy a vivir a nivel buenas noches Telenoticias